Que tributamos ya, compartimos a esta hora. Más de 150 trabajadores destacados de la Controlaría General de la República, de Cuba y de todo el país fueron condecorados con diferentes reconocimientos este año. Una representación de ellos recibió el estímulo este miércoles en la capital. Los miembros del buro político del partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y también Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, pues presidieron este homenaje y tenemos el reporte. Por la entrega desinteresada al trabajo cotidiano y los resultados destacados de contralores, auditores y jubilados de la Contraloría General de la República, una representación de trabajadores del sector fue reconocido por las máximas autoridades del país. La orden Lázaro Peña de tercer grado le fue otorgada a Reynol Pérez Fonticova, vicecontralor de la República, a propuesta de la Central de Trabajadores de Cuba y siguiendo un decreto presidencial. El alto estímulo fue impuesto por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Asimismo, la medalla Jesús Menéndez, que reconoce méritos laborales extraordinarios, le fue otorgada a siete consagrados trabajadores, mientras otros trece recibían la distinción Armando Jardávalos. De igual manera, se entregó la distinción 23 de agosto y la moneda conmemorativa 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. El sello conmemorativo 85 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba lo recibió tras varios años de trabajo consagrado y una impecable hoja de servicios, la fundadora de la Contraloría General en Cuba, Gladys María Bejerano Portela. Los reconocimientos fueron otorgados también por dirigentes del partido, la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones. Acumulan todos una cabal trayectoria laboral y revolucionaria y constituyen para nuestro colectivo y la sociedad en general, ejemplo a seguir. En nombre de todos los trabajadores de la Contraloría General de la República, agradecemos a la Central de Trabajadores de Cuba, al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, el reconocimiento a la conducta y los resultados de 153 trabajadores y cinco colectivos laborales de la Contraloría General de la República a lo largo de todo el país que han sido estimulados en estas jornadas de aniversario. El acto de condecoraciones tuvo lugar a propósito del aniversario 15 de la Entidad Fiscalizadora Superior, órgano del Estado que tiene como misión fundamental velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa en el país. Lizeth Márquez